¡Suscríbete! 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 ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol Sezonas mi interior Siempre se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tienen mi alma en la genada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh, 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 oh Tú, dulce es mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tienen mi alma en la genada Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh, 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 oh Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu paladar Así me quiero quedar Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu paladar Así me quiero quedar Contigo Contigo Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Así me quiero than a chocolate Oh, 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 oh ¡Gracias!